Bounce Bounce V 5 5 6 7 9 9 10 11 12 12 13 14 14 15 25 17 16 16 16 16 16 16 por los medios sociales, gracias también a la municipalidad a través de su página web y también a la página de Facebook. Estamos acá, yo en realidad quiero expresar el agradecimiento del señor alcalde y a la comuna que ha tenido bien darle este homenaje, este justo homenaje, yo creo yo, este justo homenaje a los maestros de la provincia de Tocache y qué bien, qué bien que nuestra comuna no se puede mostrar indiferente a la situación de darle al magisterio de la provincia de Tocache. Yo saludo y agradezco a todos los maestros y maestras que se han dado cita el día de hoy y este es un municipio que siempre va a estar atento a cualquier necesidad social, educativa, tecnológica que pase y nosotros vamos a estar llamados para poder contribuir en ello. Qué bueno, si puedes aprovechar de repente las cámaras para mandar un saludo grande a todos tus compañeros, tus colegas, en actividad, a los profesores que ya también no están ejerciendo esta hermosa labor como es compartir sus enseñanzas a través de la educación. Claro que sí, Víctor, yo en realidad quiero expresar mi agradecimiento especial a aquellos maestros cesantes, jubilados, que ya no están en el aula pero que nos han dejado muchas gratas enseñanzas y como ciudadanos no podemos estar ajenos a ellos, muy por lo que agradecerlos infinitamente mientras estén en vida y aquellos maestros también que, bueno, nos llevó de la pandemia pero hoy estamos también gratificándolos a ellos en memoria y hacer que el magisterio hoy más que nunca se encuentre unido y hagamos las cosas positivas para sacar adelante nuestra sociedad. Una sociedad educadora, progresista, es la que quiere la municipalidad y ese es el espacio que se le da a los maestros. Muchísimas gracias al señor alcalde y a los señores regidores que han tenido el bien aprobar esta situación de aprobar y apoyar al magisterio y hoy están acá los maestros celebrando su vida. ¡Gracias!